Pues aquí he estado esperando a que me dierais paso para que vierais cómo acaba esta segunda parte del reportaje. ¿Cómo acaba? Bueno, tenemos mucho por delante todavía para que acabe, porque nos queda hablar con mucha gente que compone este circo de Rod y Aragón. Y el siguiente con el que vamos a hablar es Robert, que ya está ahí preparado, que es malabarista. Yo no sé por dónde ponerme, me da hasta miedo acercarme. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos un poco qué es lo que haces tú aquí en el circo, este espectáculo de malabares. Yo soy malabarista y acróbata aquí en el gran circo de Rod y Aragón. ¿Con cuántos elementos trabajas? Actualmente hago con siete. Siete aros, seis pelotas, siete masas y eso. ¿Y desde cuándo llevas dedicándote a esto? Desde los malabares llevo unos cinco años haciendo, pero trabajando en el circo llevo de los cuatro años, saliendo de payaso, haciendo un poco de acróbata, mortales y todo eso. Oye, ¿cómo es la preparación para utilizar todo esto, para hacer esos ejercicios? Para hacer todo ejercicio es mucho ensayo. Todos los días ensayo, ensayo, porque si no es imposible. ¿Cuántas horas al día ensayas? Yo ensayo cuatro horas al día. Dos por la mañana y dos por la tarde. Y media horita antes de empezar la función para salir caliente y que no falle nada en el espectáculo. Aros, veo que allí también tienes las... Vamos a acercarnos, mira, para que lo vean más de cerca nuestros espectadores, cómo son estos elementos con los que tú trabajas y que también te vean utilizarlos. ¿Puedes hacerlo, por favor? Claro. ¿Cuántos coges a la vez? Cojo a la vez cinco. Cinco a tu presencia y ando con siete. Pero actualmente hago solo cinco. En la función haces solo con cinco. ¿Para cuándo te veremos con siete? ¿Cuánto necesitas más de preparación? De preparación yo creo que unos seis mesesitos, por ahí más o menos. ¿Con cuántos empezaste? Empecé con tres, con los que tengo aquí. Y llevo cinco años día a día, día a día y comenzando a sacar y pasadas nuevas y todo eso. ¿Cuánto tiempo llevas en el circo de Rod y Aragón? Aragón llevo un año y un mes. Un año y un mes. Muy contento y feliz de momento. Y esperando que a la gente le guste y venga el circo a visitarnos, que es un espectáculo muy bonito para todos, grandes y pequeños. Seguro que así nosotros aprovechamos también para recordar que se sortean unas entradas para el circo de Rod y Aragón. Se sortean en León es así. Estén atentos a nuestro programa que ya les indicará Dani o Emma cómo pueden conseguirlas. Seguimos con los demás compañeros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Rod y Aragón, familia de payasos. No nos podría faltar el payaso. Soy Tim León, muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos cuánto tiempo lleva como payaso. Bueno, pues yo soy... somos varias generaciones que nos dedicamos al circo como payasos y bueno, yo empecé a trabajar primero solo, después con mi padre, mis hermanos y actualmente trabajo con mis hijos. Los hijos y yo. ¿Están en el mismo circo también? Sí, sí. Nosotros hacemos lo que es una actuación clásica de payasos musicales y dirigido para el público de 5 a 95 años. A mí hay una cosa que siempre me ha gustado del payaso y es ese momento en el que se transforma pues de persona a payaso. ¿Cómo es ponerse el maquillaje? ¿Qué diferencia lo que es el maquillaje de puesto y la persona que está detrás? Bueno, es una especie de metamorfosis. Conforme te vas maquillando, te vas caracterizando, te vas convirtiendo en el personaje ese que tú quieres interpretar. ¿Cuánto tiempo lleva en el circo de Rodialagón? Pues nos incorporamos aquí en esta plaza, en León, que venimos de Bélgica. Hemos estado en Bruselas desde septiembre hasta después de navidades. ¿Habían estado en León anteriormente? Sí, hace tiempo sí. ¿Cómo ha sido este recibimiento? ¿Qué les han dado? Pues acabamos de llegar. Bueno, nosotros acabamos de llegar. Otros años. Cuéntenos, la vez que estuvieron anteriormente, ¿cómo fue el público de León? Pues muy bien. Recuerdo, me parece que era en feria. Sí, puede ser. En otro circo y era en feria. Hace ya, supongo que cuatro o cinco años. ¿Y qué tienen de especial esos payasos del circo de Rodialagón, los que actuáis aquí? ¿Qué tenéis de especial? De especial es que… ¿Qué les decimos a esos niños que nos están viendo ahora mismo? Nosotros lo que tratamos de hacer, lo que es el clásico número de payasos, basado en lo que siempre se ha reído la humanidad y que siempre se ríe la humanidad, que dentro de lo clásico, pero demostrando de que el circo evoluciona, de que la humanidad evoluciona y aunque siempre nos reímos de las mismas cosas, presentadas y hechas como se harían en el 2011. ¿Y en qué ha variado el payaso de antes del payaso de ahora? ¿Qué diferencia hay con su público? En esencia es lo mismo. Siempre el personaje del payaso, el sentido del humor, está hecho de forma que hay ciertas reglas que nosotros nos marcamos, que es el juego entre lo ridículo, lo exagerado, el personaje ingenuo, torpe, aniñado, con el que al final el público se siente identificado, porque todos en nuestra vida cotidiana siempre tenemos nuestros momentos de payasos, en el momento más inoportuno, en el acto más solemne, nos equivocamos, metemos la pata, ese es el mensaje. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Ustedes están viendo ahora mismo los cuchillos, pero yo estoy con Silvano, que es el que los lanza. Muy buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos cuánto tiempo lleva dedicándose a esto. Mira, que yo lanzo cuchillos, son más o menos más de 40 años. 40 años, madre mía. A lo que seguramente está pensando todo el mundo. ¿Algún fallo alguna vez? Bueno, alguna vez ha pasado, porque es un trabajo muy peligroso. Y se riesga al milímetro, entonces... ¿Cómo comenzó a lanzar cuchillos? Yo comencé que tenía 17 años, más o menos, y nada, mi padre lanzaba cuchillos. Pero él no quería que los hijos hacían este trabajo. Después, mi padre... Entonces yo, sin su permiso, empecé a lanzar cuchillos. ¿Qué le enseñó? Eh... nada, solo. Con la experiencia, viendo a mi padre alguna vez, me he puesto allí a probar, a probar, a enseñar, a enseñar, hasta que lo he conseguido. ¿Cuánto tiempo lleva en el circo de Rode Aragón, usted? De Rode Aragón son tres meses, más o menos. Sí, es muy poco. ¿Había estado en otros anteriormente? Claro, yo toda la vida que hago circo, mi padre hacía circo, mi abuelo hacía circo, entonces vengo de... llego de familia que hacen esto. ¿Y por el acento esos circos de España no eran todos, o sí? ¿Cómo? Que por el acento que tiene usted, esos circos no eran solo de España, eran de más países. Claro, yo soy italiano y trabajé no solo en toda Europa, también en América del Sur, en Isla de Caribe, en La Reunión, en Grecia, bueno, todo el mundo casi, no todo más. ¿Cuánta preparación tiene semanalmente o diariamente para su actividad? Sí, ahora como ahora no me necesita preparación porque ya lo hago automáticamente, pero antes de hacerlo, de ensayar, así a cuatro o cinco horas al día de ensayo. Por llegar a... hasta que tiras los cuchillos no es nada, cuando pones a una persona ahí que tienes que tirar cerca de la cara, de la garganta, ¿sabes? Las cosas cambian, ¿eh? ¿Había estado en León anteriormente? No, es la primera vez. ¿La primera vez? Sí, estuve en Valladolid año pasado, pero León no. También nos van a ver en Valladolid, les mandamos un saludo. Bien, chao Valladolid. Pues yo creo que me voy a ir a hacer la despedida más difícil que he tenido en mi vida. Vamos ya. Vamos ya. Sí. Yo quiero despedirme de mis padres, de mi abuela, de mi perro y de todos y cuando quieras y de mis amigos. Tranquila que casi siempre... casi me hay fallo, ¿eh? Casi no. Dime que no hay fallo porque si no... bueno. Dani, Emma, que también a vosotros os digo adiós. Es importante que tú no te muevas, ¿eh? Tú tienes que estar aquí. Gracias. ¿Qué? Casi no. Sin. Muchísimas gracias. Un poco, sobre todo los que pasan por aquí. Claro, claro, claro. Madre mía. Pero si puede hacer una cosa mejor, ¿eh? Por ejemplo, si te pones así, yo te voy a tirar así, pero... No, no, no. Ya es bastante. Hasta aquí todo. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!